Me costaba entender y saber que necesitaba ayuda porque la abstinencia fue muy dolorosa. Imagínense que 18 años consumiendo cocaína, sacarle de golpe un martes 27 de marzo y no consumir más, los primeros 4 o 5 meses fueron muy duros. Por eso hay un montón de pibes que no pueden rehabilitarse, que les cuesta entrar en tratamiento y que andan de una clínica en otra, en otra, en otra, o que abandonan o que se van. La abstinencia es bravísima, pero es donde más tiene que estar contenido. Y verdaderamente el gran amor que tuve fue la cocaína, porque hoy me puedo dar cuenta que pasaron dos matrimonios, tengo dos hijos con diferentes mujeres, estuve en pareja dos veces más y no pude sostener nada en mi vida, siempre fue pérdida, siempre se me fueron, pero lo único siempre que estuvo fue la cocaína. Hasta que allá por el 2012, más o menos en febrero, después de tener esos pensamientos, tuve un episodio que yo creo que fue el que detonó poder dar un paso adelante y pedir ayuda, que tomé siete días de lunes a lunes sin parar, 90 gramos de cocaína, me dormí el lunes cuando se me terminó y me desperté el jueves todo hecho encima, pero me desperté porque me despertó mi socio con mi hijo rojo de ocho años en la punta de la cama, que le arribó la puerta, yo todo babiado, no entendía nada. No, no me quedé en la cama porque Dios no quiso. Y ahí me pegué un baño, le dije, llévalo con la madre y pude entender y hacer el primer clip. ¿Qué cuál fue? Bueno, me voy a dejar ayudar. Uno no se cura de esta enfermedad, se rehabilita. Podés vivir toda la vida rehabilitado, siempre y cuando no te la creas y sigas siempre haciendo el mantenimiento, como le llamamos. Por ejemplo, yo el lunes pasado me fui a la clínica, me quedé un día en Gradiva, di una charla para todos los chicos que están internados y la familia, una SOS se llama, hice terapia con Juan, que hago terapia cada tres o cuatro meses en su consultorio y quedamos que cada 15 días ahora íbamos a hacer terapia por teléfono. O sea, yo sigo haciendo el mantenimiento, sigo haciendo terapia, doy las charlas, hoy doy acá, mañana voy a Colonia Voz y el miércoles hago La Paquita y Chitión, me vuelvo 10 días a mi casa y me vengo 15 días a hacer todo lo que es la Bulash, la Carlota, Río Cuarto, Río Tercero. O sea, para mí esto es hacer terapia, contarle mi historia. Mira, estoy todo transpirado, me transpiro en todas las charlas porque remover toda mi vida, sigo todavía tocando los temas que a mí me movilizan. Pero bueno, a ver, me hago cargo y para mí es una forma de reparar mi corazón y de pedir perdón a la sociedad pudiendo colaborar.